El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta a nombre de José N., alias El Chueco, para evitar que salga del país. Se le relaciona con el homicidio de dos jesuitas en Chihuahua. Durante un operativo en el municipio de El Salto, Jalisco, 12 personas perdieron la vida, cuatro eran policías y ocho presuntos delincuentes. La vacunación dirigida a los niños de 5 a 11 años de edad iniciará a partir del lunes 27 de junio. Imágenes satelitales mostraron el antes y después de la isla de las serpientes en Ucrania entre el 1 y el 17 de junio, después de los ataques rusos. La tormenta tropical Celia continuará intensificándose y provocará lluvias en el occidente, centro y sur del país.